2.0 24 año de eurocopa y como ya lo sabemos la euro 2024 se disputará en tierras alemanas augusto pérez quien les saluda y en esta ocasión para su canal super bayern tengo el agrado de mostrarles lo que es esta camiseta esto significa que alemania en su papel de anfitrón pues debe lucir una nueva indumentaria y la veremos aquí ahora mismo en la reseña de lo que es pues esta camiseta fenomenal que nos ha llegado el día de hoy la vamos a revisar una camiseta local para la selección de alemania como la pueden ver totalmente en color blanco a diferencia de lo que fue la indumentaria anterior de la selección alemana donde tenía una franja en color negro que cubría casi pues la mitad de la camiseta ahora sólo tiene algunos detalles en color negro como ser en la parte de los laterales en la parte posterior de la camiseta el escudo de adidas y el escudo de la selección alemana obviamente el color negro la parte trasera del cuello y lateral del cuello que es el color negro obviamente siempre pues predominando lo que viene a ser el color blanco ahora pues vemos que también tiene las tres franjas de adidas en color blanco características de la marca adidas y lo que nos apasiona más o lo que nos gusta y llama la atención más es este degradado de lo que son los colores de la bandera de alemania unos colores formidables a modo de rombo similar a los rombos del escudo del bayern munich y de la bandera de baviera esto a mí me encanta me fascina ese degradado degradado que le han colocado a la camiseta para esta temporada es fenomenal y esta es una versión fan pueden ver un poco más de cerca tiene algunos detalles en la camiseta estas figuras pues representan lo que es el escudo o el símbolo de la federación alemana de fútbol como la pueden ver ahí algo significativo para esta camiseta y que nos recuerda nos trae bastantes recuerdos es este diseño de las curvas en lo que son los detalles en color negro al frente y en la parte posterior de la camiseta si pueden ver aquí ciertos detalles curtos esto pues nos recuerda a la mítica camiseta que utilizó alemania en el mundial 2006 también pues el detalle de los costados de la camiseta para que pueda ser pues un poco mejor transparente y que los jugadores puedan anunciarla de una manera pues más distintiva y excepcional la eurocopa pues ya inicia este viernes 14 de junio déjenos ustedes en la caja de comentarios cuál será el resultado del partido inaugural de la selección alemana contra escocia y pues aquí en su canal super bayern vamos a traer lo que son las reseñas y las estadísticas y todo lo que es la jornada de esta eurocopa y en especial el desempeño de la selección alemana así como el desempeño de nuestros jugadores del bayern munich en sus selecciones espero que este vídeo les haya gustado sin más que decir augusto pérez quien se despiden cuídense mucho portense bien y mía san mía